En un bazar una muñeca vi En un bazar una muñeca vi Sus ojos son iguales a los tuyos Y su boca era el mismo coral Y como tú esa muñeca no ama Y como tú no tiene corazón Yo le hablé de las penas de mi alma Y le hablé de mi eterna pasión Y como tú esa muñeca no ama Y como tú no tiene corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón Cuando la piel la viviera Comprendí su situación Esa muñeca es de cera Y no tiene corazón a mí Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón No me mires No me mires muñeca Pues comprendo tu pasión Aunque sonríe tu boquita Sé que no tienes corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón Cuando la piel la viviera Comprendí su situación Esa muñeca es de cera Y le falta el corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón No me mires muñeca Pues comprendo tu pasión Aunque sonríe tu boquita Sé que no tienes corazón Esa muñeca no ama Es igualita que tú Esa muñeca no siente Porque no tiene corazón Es igualita que tú